Hola, sí, buen día. Sí, la verdad que ya estamos en los últimos días de campaña, a una semana de terminarla y también, bueno, del comienzo de la veda electoral. Seguimos haciendo por ahí lo que siempre supimos y estamos continuamente haciendo, visitando a los vecinos, trabajando, escuchándolos, desde esta comisión comunal, esta nueva comisión comunal, venimos haciendo todos los domingos en los distintos barrios del pueblo, jornada, actividades, invitando a los vecinos, juegos para chicos, así podemos conversar y escuchar sus inquietudes para tener en cuenta para nuestra posible gestión, próxima gestión. ¿Cuáles son tus expectativas y la del equipo de trabajo que te acompaña? La verdad que estamos muy bien, vimos que hubo un alto porcentaje que se ha acercado en las PASO a votar, eso es muy valedero, y también, bueno, muchas personas que han apoyado esta propuesta, así que esto no es más que compromiso para este grupo de trabajo. Gracias, Humberto, muy amable. Gracias a ustedes. Guillermo, ¿qué significa la presencia de Eduardo Camaño hoy aquí en Amtron, en la región? No, es un gusto compartir un rato con un compañero militante de años, como lo es Eduardo Camaño, quien ha llegado a ser presidente de la nación, quien ha sido diputado nacional, realmente un militante trabajador de nuestro partido, que hoy él esté aquí en Amtron, charlando con nosotros, realmente para nosotros es muy importante, apoyando toda esta prácticamente casi total unidad del Frente Justicialista para la Victoria en todo el departamento belgrano, no deja de ser realmente un hecho importante e interesante para cada uno de nosotros, así que bueno, sin duda no solamente le vamos a agradecer la visita a Eduardo, vamos a dialogar temas de interés común, sabemos que está trabajando junto al candidato, a presidente Scioli, también charlaremos cuestiones que tengan que ver con la importancia de nuestro departamento, de cada uno de nuestros distritos, en el supuesto caso de que Daniel Scioli sea el próximo presidente de los argentinos, así que utilizaremos esta reunión para todas estas cuestiones importantes, que como siempre digo yo, beneficien a la gente, porque es lo único que le podemos encontrar sentido a todas estas cuestiones que hacemos nosotros, que terminen redundando en beneficio de cada uno de ustedes, si no, no tienen sentido estas cosas, cuando nosotros visitamos casa por casa, institución por institución, antes de las PASO, lo estamos haciendo ahora de cara a las generales del 14 de junio, no lo hacemos simplemente para hacer campaña, lo hacemos convencido de que vamos a volver después, porque nos llevamos infinidades de sugerencias, de necesidades por cada uno de ustedes, donde nuestro compromiso es venir a trabajar, a gestionar, para traer esa solución, para traer esa necesidad que hoy ustedes nos han hecho llegar, ese es el objetivo y para eso todas estas cosas y esta llegada de hoy Eduardo, donde sin duda va a redundar en beneficio de cada uno de ustedes más adelante. ¡Gracias!